hola muy buenas qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente yo soy naida vamos a hacer un vídeo muy rápido muy cortito he visto los comentarios de para elegir la skin de nuestra querida mercy y bueno la verdad que muchísimas gracias a los que habéis votado ha habido un un empate porque no solamente lo dije aquí también lo dije no sé si lo habré subido tanto en el canal principal en el canal secundario creo que este vídeo ir para el canal secundario que es naida craft overwatch gente perdonar un momentito que tenga que quiero eliminar el craft pero es que no puedo eliminarlo porque lo eliminé y tengo que esperar 30 días para que poder otra vez cambiar el nombre ahora youtube puso así la norma así que por eso solamente he puesto overwatch no ha podido cambiar el link así que así se queda por ahora bueno dicho esto dije que quería la de el hada al hada el hada de azúcar y era la esta era la hechicera perdón era la hechicera el hada de azúcar y la victoria al hada y la verdad muchísimas gracias a los que votasteis pero es que ha habido un empate porque los puse por los dos canales para ver que que votaba y los dos porque en el tanto en el principal como en el secundario en el secundario sabéis que es por ahora overwatch todo a base y en el principal también juego de simulación pero también jugamos overwatch hay partidas allí y bueno gente de victoria la hechicera al hada ha sido de las más votadas pero empezó aunque ella empezó pues deseando la elegida después la hechicera es que le hagan a terreno así que gente vamos a hacer una cosa como os ha quedado en empate elegirme la hechicera mirar es esta esta es la hechicera que me gusta mucho de hecho es que las tres me gustaban y me da igual una que otra porque quería comprar primero la de 1500 y esta es la de victoria al hada así que os agradecería muchísimo que me digáis porque este vídeo lo voy a subir en los dos canales porque quiero que de verdad me ayudéis a elegirlo y como ha habido un empate victoria al hada o hechicera aquí os lo dejo mi elección está está con vosotros me da igual pero no me decido así que os lo dejo a vosotros y bueno gente dejaré un par de días un par de días o yo creo que una semanita y la que sea pues haré el vídeo específico y jugaremos con ella así que gente no me no me hago más no no me entretengo más tampoco os entretengo a vosotros este es un vídeo cortito hechicera o victoria al hada así que os dejo con esto os dejo en los comentarios por favor vuestra decisión a ver cuál de vosotras os gusta más y ahora sí que sí me despido de verdad muchísimas gracias estamos a punto de llegar a los 400 suscriptores en el canal de naida craft overwatch y gente estamos a punto de llegar a los 2000 en naida loves de verdad muchísimas muchísimas gracias ahora me despido con un chao chao